Música 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 Profección de che, che mi burla, es tarde mía que pince en mi gola Y se os heguí parte de mí, no me se pinta No puse mi arrupli gajú, gónda Eso va alza, alza la gajú, gónda No le agordi, no le agordi, no le agordi No le agordi, no le agordi Y se te pinta, 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 no le agordi Amén. Amén.